Lamentablemente la actriz Gaby Carrillo está pasando por un momento sumamente triste. Su padre, José Luis Carrillo, perdió la vida debido al padecimiento mundial. Él se fue de este mundo estando en Cuautla, Morelos. Lamentablemente Gaby no se pudo despedir de él. Él estuvo en el hospital después de que tuvo cuatro días muy complicados por este padecimiento, además de que le detectaron una neumonía atípica. A través de una entrevista Gaby Carrillo confesó que si eres joven y te contagias de este padecimiento, tienes muchas posibilidades de superarlo. Sin embargo, en esta ocasión como le dio a su papá, él no aguantó por ser una persona de la tercera edad, haciendo énfasis en que él tenía todos los cuidados y aún así no la libró. Gaby confesó que en estos meses muchas personas hemos visto esta enfermedad de lejos y que hasta podemos llegar a pensar, bueno, si a mí me da, claro que lo puedo soportar. Lamentablemente esto no es seguro para nadie, tengas la edad que tengas. Nunca se sabe qué es lo que pueda pasar. Gaby también señaló que esta situación le afecta mucho, debido a que el padecimiento se está llevando a miles y miles de personas y que sus seres queridos ni siquiera han tenido la posibilidad de despedirse de ellos. Debido a todo el aislamiento y a la situación sanitaria, tuvieron que cremar rapidísimo a su papá. La familia de Gaby ni siquiera lo pudo velar. Ella no pudo acercarse a despedirse, ni siquiera darle un último beso a su papá. Ella afirmó que todas las funerarias estaban llenas hasta el tope. Había una lista de espera de seis días, pero a su papá le hicieron el favor de incinerarlo al día siguiente. Gaby platicó que durante muchos años ella y su papá estuvieron viviendo en Chiapas y ahora, en este momento que ya no se encuentra con ella, siente que algo le falta. José Luis Carrillo tenía 77 años de edad. Él tenía hipertensión, pero fue precisamente este padecimiento que se lo llevó de este mundo. A su padre le diagnosticaron neumonía atípica. Lo empezaron a tratar con antibióticos e inyecciones. Durante ese proceso, él fue reaccionando muy bien. Tenía mucho ánimo y hasta él decía que pronto saldría adelante. La neumonía es una infección que inflama los sacos de aire de uno o de los dos pulmones. Estos sacos de aire pueden llenarse de líquido o pus causando tos con flemas, fiebre, escalofríos y hasta dificultad para respirar. La neumonía atípica, también conocida como errante, a menudo es causada por cierto tipo de bacterias que producen síntomas un poco más leves, los cuales se manifiestan de manera más gradual. A diferencia de la neumonía atípica, lamentablemente el papá de Gaby se levantó una mañana y se sintió mal y no pudo más. Estuvo en el hospital de Cuauhtla, Morelos, cuatro días. Gaby asegura que fueron momentos muy duros. Y a pesar de que los días se fueron muy rápido, ella lamentablemente no se pudo despedir de él. Debido precisamente a que todas las funerarias estaban llenas, Gaby ni siquiera se pudo acercar al cuerpo de su papá. Tanto los hospitales como las funerarias tienen que seguir un protocolo debido a este padecimiento, por lo que tampoco Gaby pudo despedirse de él en el traslado del hospital a la funeraria. El padecimiento mundial ha llegado a todos los rincones de la tierra. Lamentablemente muchas personas han perdido la vida. Y si tú afortunadamente no has perdido a ningún familiar, eso no quiere decir que no te vaya a suceder. Por eso nosotros te seguimos pidiendo por favor cuídate mucho, cuida a tu familia. A nosotros los mexicanos nos encanta hacer pachangas, fiestas, reuniones, por lo que sea. Pero ten en cuenta que no sabes qué es lo que puede pasar. Si no es necesario no salgas de tu casa, mantén la sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Cuida a los tuyos y cuida que te cuiden. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar al padre de Gaby Carrillo, el señor José Luis Carrillo. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.